Mira lo que vamos a caminar hoy mi gente Dos perros ahí Es increíble Me dieron 20 kilómetros 20 kilómetros 27 mil pasos Me dieron ahí está Es increíble Como habéis visto chavales El hombre muy amable me dejó ahí Entrar a ver al perro Y como habéis visto es una vez un bicharraco Como él bien dijo Y me dijo el señor que pesara unos 90 kilos o 100 Es que él me dijo que era un mastil leonés o algo así Pero yo creo que Como el señor no sabe lo que es exactamente Yo creo que podría ser un cruce de cangal O tiene algún Algún bisabuelo de cangal No está muy lejos de ello Miren estos chavales aquí es donde está el malino A ver si logro grabarlo desde cerca también Lamentablemente no se ha podido grabar Porque quería echarle una foto y tal Sí que lo he visto Y estaba arriba con Creo que con su dueña Entonces se metieron Y sin más Tampoco les dije Que si puedo grabar a tu perro A ver si cuando vaya volviendo Cuando vuelva lo puedo grabar Y esté ahí Suelto No nos estamos acercando más Estamos esto como una mini entrada para la ciudad Tebai Tebai ya se va a caer Miren Bueno ahora vamos a girar y ya Va a estar la ciudad ahí abajo Tebai Ya está Te moriste ya 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 está 22 kilómetros casi 4 horas 40 Ya tardó Miren ahí está la placa de lugo Ya hemos llegado casi a grabar eso Un poco ahí Es que se me va a acabar la batería otra vez Que ya no me apetece nada Me he cansado Ya está ¿Qué es lo que se siente? ¡Veon%, dale voladí, dale voladí, dale voladí, dale voladí. ¡V Kun va, ven, ven! la verdad, que pereza, otros 25 kilómetros ¿Os imagináis? Cuidado Ya le iba un poco de agua y ya continuamos, a ver si os puedo grabar en la línea de ese Mira, está bajando el sol ya seguramente me tocará ir de noche y la cámara la cámara se quedara sin batería Chavales, aquí es donde estuve antes En verdad, me arrepiente haber traído el trípode de la cámara y pesa mucho y no lo he utilizado para nada, porque como es mucho camino, no voy a estar ahí sacando el trípode, poniendo la cámara Te fui al río antes, por eso he tardado porque llevo, o sea, me pone ahí la aplicación que llevo caminando 7 horas Mira, en donde estoy, me da mucha pereza volver te lo juro creo que se le va a hacer, voy a llegar de noche y os grabaré con el flash de noche y ya está, y cuando llegue a casa subir un video, cargaré la cámara y os grabaré ahí la aplicación, como se ve, que camino hoy las calorías quemadas y las calorías quemadas y los pasos aquí estamos, chavales, gente ¿tú me querías como dueño o no me querías como dueño? ¿eh? mira qué pastor hay un ¡pabuje! deja al perro ahí mira qué pastor hay un ¡pabuje! y un husky ¡pabuje! ¡pabuje! no se va a ver bien ¡pabuje! ¡pabuje! vamos, le va no, te he dicho que no vayas a por ellos ya está tú solo que estás reventado y quieres pelearse con todo el mundo ¿qué te pasa? hasta el móvil se ha cansado bueno, chavales mira ahí le voy y ya está ah, qué bien se siente cuando pongo las piernas así los femorales descansan, tío le va y vas a llegar a casa y vas a dormir tenemos que salir, si no vamos a llegar a oscuras tú quieres encontrarte en un amado de lobos y te descuartice pero tenemos que llegar temprano porque de noche sin hacerme exagerado es un poco peligroso, ¿sabes? un jabalí un lobo quien sabe lo que te puede salir ahora tienes el móvil patouche chavales, estoy a punto de llegar al sitio ¿sabes? el sitio ese donde paré antes y comí cuando fui por la mañana pues estoy a punto de llegar vamos a descansar ahí unos 10 minutos y por cierto, pongo a cargar la cámara a ver si consigo llegar antes de que oscurezca grabar el cangal, otro cangal mejor como me vea mi padre comiendo esto me echa de casa no le gustan estas cosas y con razón pero ¿qué se le va a hacer? no hay otra cosa que comer porque me he encontrado aquí unas máquinas el sitio donde estuve antes por la mañana pues aquí, ahí es donde estoy ahora, ¿sabes? y les voy a aprovechar para descansar un poco voy a mezclar todo porque mi cuerpo me pide comida y aquí voy a comerme este huevo quítate tú que voy a comerme este huevo así un poco solo y ya está es que siento que mis piernas es que van a morir te lo juro, tío tampoco voy a exagerar como si la siento si te soy sincero pero tampoco voy a exagerar algo ya grave como se puede aguantar es como es muy duro pero se puede aguantar pero es mucho no sé si os lo había dicho cuando estaba grabando en cámara del móvil que mañana os contaré mi experiencia vale y en verdad Levi es un grande te lo juro y os explicaré todo lo que lo que descubrí en él y yo ya me estoy muriendo y tengo que caminar y se está haciendo de noche y también estoy sintiendo frío y no llevo nada eso es lo que me pone la cámara ahora, 37 kilómetros pero en verdad yo no me lo creo la verdad no sé si se equivocan yo creo que sería unos 40 o 41 porque es lo que me costó antes de llegar de la ciudad hasta aquí hasta este sitio me costó como 10 kilómetros y mira yo cuando salí estaba a 30 y ahora está en 37 entonces debería estar en 40 41 más o menos no sé no sé si no cuenta todo o ocurre algún error o no sé pero bueno aún queda el camino largo a ver hasta dónde me llevo pero como no es la 60 me pongo a correr ahí en el bosque hasta que se complete bueno aunque corras no te lo cuento ah por cierto que ya os lo dije que yo antes cuando me olvidé la cadena tuve que correr bastante entonces tampoco me contó que sería un kilómetro ahí porque corrí 500 metros y volví sabes más o menos no hay 500 metros exactos pero no me lo habrá contado porque cuando corres no te lo detecta como pasos al caso voy a poner la cámara a cargar un poco descanso y ya vamos descanso solo 10 minutos vale chabón voy a coger mis cosas voy a moverme ya para casa miren este es el sitio el que vine antes miren pero ya se canso le vais a haber arrepentido de haber salido conmigo te lo juro vaya vaya menos mal que he encontrado el sitio ese donde cargarse que se lo agradecemos a esa persona que lo tiene ahí abierto es un gesto muy grande no he podido haber grabado nada porque con eso he cargado la cámara y ahora mira le he cargado un poco ahora y mira pues estoy grabando algo le va bien coche bien bien vale bien bien vamos muy bien muy bien muy bien miren esto zona de adiestramiento de cáncer que pasa le voy eh camino hombre le voy está viviendo algo ahí le voy vamos vale le voy que guapo eres mira esta bestia se me va a apagar la cámara ahora por cierto mi gente voy a cortar ya adivina solo que este móvil grabó muy mal y se ve esto ya un poco si supiera es oscuro que está esto y quedan aún más de 10 kilómetros y son las 10 las 10 y 10 le voy a hacer se quiere morir y yo estoy a punto de llegar a ese punto en cruce de caminos de santiago pero queda mucho bien las piernas tío ahí está el cangal ese es el cangal chavales mira mira que bestia es mira mira por cierto para que no digas lo de la batería que solo finjo panorama yo que sé le voy vamos le voy el pobre se sienta solo quiere sentarse está muy cansado le voy perdóname le voy perdóname ay le vaisito estoy caminando cojo te lo juro si veis como camino y le voy también con la pierna trasera caminar como una hora a oscuras y esto no es a oscuras aún o sea me refiero que me queda una hora así y luego una hora a oscuras es que no hay ruido ninguno no hay nadie por aquí mira mira como se ve se ve verde como en las pelis de terror aquí no se juega me encontré antes una señora y me dijo ¿de dónde vienes? ¿dónde vas? me dijo lo que haces a estas a estas horas de la noche ¿sabes? le dije tal que estuve en salón le dije que llevo en la aplicación que llevo 42 kilómetros caminando y me quedan unos 10-13 kilómetros más o menos me dijo pero tú eres loco me lo dijo en gallego que yo no sé no sé imitarlo San Pedro de Riva si hay luna llena se lo agradecemos a Dios y si no hay también se lo agradecemos todo es gracias a Dios Levi dale bien ahí Levi como te ves hostias hay un perro aquí ahí Levi como te ves por la noche con esos ojos como brillan Levi mírame mírame Levi Levi mírame mírame pero gírate más gente aquí en Galicia son muy buenas en verdad te lo juro son muy amables me paró un señor ahora que viene en coche me dijo dónde va a estar me dijo si me acercara yo le dije la verdad es que me venderían genial y más que me duelen un poco las piernas le dije pero pero bueno una hora y media que me falta te estoy grabando porque veo la cámara le dije estoy grabando videos para YouTube tengo que cumplir el objetivo sabes que es caminar porque si no no pondré en el título 60 kilómetros yo tengo que poner en el título 60 kilómetros si no pongo 60 kilómetros no voy Levi ahora está el pobre está tan cansado y desesperado que hasta cuando ve un coche desea que se monte porque conoce los coches te lo juro porque como le montamos un par de veces para llevarlo al veterinario se queda mirando al coche y se para ahí viene otro coche Levi está oliendo ya algo mira ahora sí se ha puesto ya de noche ahora ya todo oscuro y mis piernas aunque me veáis así hablando normal y con todo sabes no significa que no me estén doliendo las piernas si supiera eso lo que estoy sintiendo es que por mucho que os lo imagináis no lo vais a imaginar porque no estáis solo en mis zapatos sabes pero obviamente si vais a tener una idea no es lo mismo sentirlo que mirarlo o que verlo mejor dicho verlo queda mejor que mirarlo te voy bien bien vamos bien dale bien no no vayas de mi lado un zorro ahí seguramente ahí camina camina despacio hago el sitio ese donde os dije miren ahí pone lugo como se llama aquí está ya llega al sitio ese donde donde os dije que por ahí iba en coche es una carretera convencional y yo es por ahí por donde fui mira mira cuántos gracias a dios alhamdulillah es una sensación increíble se siente muy bien así tranquilo y gracias a dios por mantenerme a salvo sabes que voy entre sus manos protegido del mal inshallah si dios quiere me da ganas de sentarme aquí pero tengo que llegar porque quiero editar el vídeo luego voy a dormir bien pobre se ha reventado tío y nos quedan 10 kilómetros aún también ando ay chavales estoy cerca de la casa donde la mujer me dejó me dejó la cadena ahora se los damos porque yo le dije que te lo debería por la tarde y no me gusta ahora ir como si nada porque se pensara que pase pero es que llegue tarde tío por eso se los voy a dar a estas horas me divierte mira 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 aquí no se juega el espejo en el que reflejo la única persona del mundo que pasó a esta hora por la noche las piernas las piernas las piernas bueno le doy el collar porque por cierto yo no lo necesito ya que aparte de este sitio más o menos lo conozco no hay perros así con los que podría tener problemas y ya está les dejé la cadena ahí encima del banco y se lo agradezco allá tú y ya no te van a pedir nada tú eres libre los pies los pies los pies ni te digo siento que me voy a alicinar es que estoy tan obsesionado ahora con los números con los kilómetros que cuando vi 14 pensaba que me quedaban 14 aún mira este es un cementerio le voy bien alevía vamos este es un cementerio como veis le voy ya está moviéndose normal es que son increíbles esos perros te lo juro tiene una capacidad y más de olla porque ellos al alfatear y tiene ese olfato pues agasta mucha energía y se cansa más rápido pero es la mejor compañía que puedes tener en el campo bien bien patouche ¿a dónde vas? bien tranquilo le voy ya te voy a grabar tranquilo le voy pues es la mejor compañía que podéis tener la verdad son muy fuertes te podrían salvar de muchas cosas le voy bien bien ahí hay un perro durmiendo seguramente bueno si no oligo nada es que no hay nada pero ahí suele haber un perro pues no lo hay parece que se mudaron corre bien 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 ale bien bien junto a mi lado no me creo que estos sean zorros tío imagínate que sea un lobo es que los lobos tienen una estrategia para cazar que se hacen los locos de que tienen miedo y corren para atar la tres a la manada entonces ahí ya se juntan entre ellos ay opi ya está ahora vas a caminar a mi lado de aquí no te vas a mover opi ya está te revelaste y te viraste recuperaste tu energía y ya no piensas en mí vas volando y tú cuando estabas ayer cansado yo paraba por ti di que los perros son mejores que los humanos tonterías te juro que son tonterías lo que dicen esta gente la diferencia es que nosotros tenemos capacidad no me digas ah si el perro tuviera también mentalidad de corazón haría lo mismo pero no tiene ya está ya respondiste a la pregunta pero ya que no tiene esa inteligencia esa capacidad de razonar ya está no es mejor que el humano y eso no quiere decir que lo vamos a maltratar al revés lo vamos a tratar como animal como se merece lo vamos a tratar bien pero no no puedes decir yo lo digo para esa gente para que no les no les coman la cabeza con esas ideologías y tanta sensibilidad un perro es un perro yo lo amo lo quiero pero es un perro al fin y al cabo menos mal que traje el móvil bien cargado tío para si no hay gente que diría no has caminado eso como puedes mentir como también si fuese algo grande como si subía la luna hasta he ido caminando utilizando mis piernas y he vuelto a mi lado a mi lado a mi lado así espérame vamos menos mal que me hace caso te lo juro si no un problema grave mira como está oliendo mira mira le voy a decir no pero si me encontré un lobo y pongo en el título me encontré un lobo recorriendo 60 kilómetros con leo dios tendencias en España tendencias podrían ser camina camina que nos quedan ya 5 kilómetros no no voy a estar lejos ya está a mi lado bien ¿para dónde vas? ¿vas para el callejón tú? ese sentó se cansó el pobre ya está ya está camino bien vamos camina hombre un poco queda solo un poco le voy a ir solo 5 kilómetros creo que estoy solo aquí en medio de la nada en medio de no sé cuántos kilómetros solo se siente muy raro sabes es como cuando estás en el mar así solo en medio y no se ve nada ni te lo oculta todo las piernas destrozadas gracias a Dios ya hemos llegado al al consello del sitio ese donde os dije que que es lo máximo que caminaba al principio del vídeo pues este es el consello pero aún no he llegado al sitio ese donde yo llegaba es simplemente el consello que está expandido hasta ahí abajo pero me quedaron unos un kilómetro así para llegar a ese punto y luego me quedaron como tres kilómetros para llegar a casa la gente aquí en sus casas tomando un café y yo aquí con con este loco los perros de antes le va a tución pero no les quiere hacer nada el pobre mira como le gruñe por eso me gusta el carácter de leva como veis dos perros mira como se mantiene firme aunque le gruñe tranquilo a menos que reaccionen mal eso es lo que me gusta de leva mira como es tranquilo firme en su sitio bueno le estaba grudiendo que te pasa solo tengo flash y no me conoces hombre le va cuidado que te caes hombre vale como que como que en verdad mola así tío se lleva bien con los perros aunque le están gruñendo mira a ver como se mantiene a menos que reaccionen mal pero si reaccionen mal tendrías que haberlo visto como es por la mañana vale le va vamos bien vamos ya está ya te socializaste vamos a casa mira viene un coche ahí los coches entonces se le va entonces se le va mira mira como utiliza el olfato mira mira como huele mira mira como huele hay algo ahí entonces se le va mira mira como sube el olfato son grandes hasta vuelve por su camino dale bien vamos bien vente conmigo le va siento pero no vas a poder cumplir lo que tú quieres tú quieres saber descubrir y tal pero yo tengo que llegar a casa le va vamos le va bien va solo y se sienta se cansó el pobre le habrán dolido las patas ya a mí también me duele le va te lo juro que desearía estar sentado ahí vamos le va vamos aguanta un poco ya hemos llegado al sitio ese ahora 2 kilómetros 73 kilómetros estamos en casa si Dios quiere pero mi gente tengo batería 12% por eso no estoy haciendo el flash porque no me permite hacer flash ya cuando bajo de 20 o de 15 no me deja hacer flash entonces no sé si se va a grabar todo era un pitbull de un amigo aquí muy guapo ¿por cuánto tiempo vas a estar aquí? hasta mañana ¿y cuándo vas a volver? para el fin de muy guapo ¿y tú lo quieres entrenar? no, no lo quieres dejar así yo quiero hacerlo a mí ¿eh? yo quiero hacerlo a mí no es para otra cosa si, 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 entiendo porque si lo pongo para la defensa tengo que pagar mucho ya, ya, ya ya solamente entrené y todo lo que le tengo que hacer se van a subir por el día de 400 euros ya van ya queda poco mi gente pero fuera bromas ahora si me están doliendo de verdad espero de la mañana que os dije que parece un una descendencia de boxer o no sé si es que ya son amigos tío, ya es increíble pero tiene una buena genética vamos, le voy le voy le voy, bien dale, bien si, cierran amigos y todo bien le voy muy bien mira el pobre nos hemos alejado y ya está ladrando el pobre porque quiere estar con él dale, bien bien que viene un coche mira, mira el pobre mira, mira el pobre bien, bien, bien no, no te muevas quédate ahí quédate ahí muy bien vamos si me vieras como estoy caminando yo el perro también el pobre ayer chavales ayer llegué a casa muy tarde llegué a la una de la mañana o sea después de las dos por la noche sabes se considera pero es la una AM el caso llegué a esa hora y tenía ya la cámara pagada tenía que cargarla para grabaros y enseñaros esto pero llegué muy cansado y quería dormir entonces esto se está grabando en el día siguiente dormí 12 horas por cierto y el perro se levantó muy reventado cojeando también ya os mostraré un vídeo ahora cuando termine esto el caso aquí pone 52 kilómetros en total pero no puede ser lógicamente vale en primer lugar voy a ir a paso a paso es simplemente para llegar al objetivo del vídeo porque si va a poner 60 kilómetros en el vídeo y luego ver esto pues tengo que explicarlo vale os acordáis la parte cuando dejé la cadena pues cuando se me cayó volví a buscarla porque sin ella no pude ir a la ciudad os aseguro que volví corriendo como 50 metros por ahí entonces 50 metros volver y luego venir ya un kilómetro más más o menos aproximadamente no sin exagerar te lo juro no tengo ninguna necesidad luego la parte en el que se me apagó el móvil al final que también un kilómetro también por contar luego yo cuando cogí la aplicación estaba viendo los pasos estos pasos son aproximados nada más no creo que cuente los kilómetros según el gps ni nada creo que solo cuenta el movimiento del móvil ¿me entiendes? y entonces hay algún cuenta por cada segundo cuenta ciertos pasos vale eso es lo que yo entendí pero yo caminaba con pasos un poco muy rápidos vale entonces yo cuando veía tal no encajaba con los pasos que daba porque lógicamente no puede ser 52 vale eso es lo que quiero ya decir aparte yo cuando llegué a la ciudad yo cuando llegué a la ciudad pues me moví mucho la ciudad no solo serían o sea me moví unos 5 kilómetros en la ciudad ahí dentro con el perro y cuando me quedé en el río bajé en el río dejé la mochila en un sitio y bajé ahí a nadar y estuve en la mochila en un sitio y así yo iba a ver tampoco será mucho pero cada cada cientos de metros cuentan vale o sea que entonces yo creo que aproximadamente serían unos 57 58 kilómetros en total simplemente para que entendáis y bueno dos minutos grabando voy a alargar el vídeo con esto nomás era eso que explicar los chavales porque no tengo ninguna para no mentiros y tengo que enseñarlos tal y como está la cosa pero yo lo que creo esto es algo aproximado vale y como os dije cuando volviese kilómetro corriendo creo que esta aplicación no detecta cuando te mueves rápido porque si subes en coche y tal no te lo detecta te cuenta solo los pasos eso creo no sé no estoy seguro pero creo que será por eso porque yo cuando volví corriendo y tal y cogí el móvil y vi no me encajó ahí ya empecé a sospechar de la aplicación pues eso chavales espero que tengáis un buen día espero que os haya gustado el vídeo os haya entretenido por favor darle me gusta y suscribiros al canal para más vídeos y muchas gracias y por cierto si la dais la próxima vez vamos a otro pueblo caminando lo que sea chau 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 Gracias por ver el video.